Antes del odio Beso soy, sombra con sombra, beso dolor con dalor por haberme enamorado corazón sin corazón de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Corazón en una copa donde me la bebo yo y no se la bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio, vida, cuánto odio solo por amor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor vida abatido, pájaro sin remisión, solo por amor odiado, solo por amor. Amor, tu bóveda arriba y yo abajo siempre, amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa, golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón. Esperanza, mar, desierto, sangre, monte, rodador. Libertades de mi alma, clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se quedan, no, pero donde se despliegan, solo por amor. Porque dentro de la triste grinalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy, alto, alegre, libre, libre, solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién que la muerte la una y yo? A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi visión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor.